Muy buenos días, ¿qué tal? Pues nada, son las 9 menos 10 Ya he sido Dani con los niños refunfuñando ¿Eh? Porque, eh... Osco, 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 que pues chiquillos, si solo subes a niños al colegio es que los bajas Pues es que no hace tapar, chiquillo Pero bueno, quejándose, como siempre, quejándose Dani es que muy, muy quejica Y nada, estoy aquí, ven tirando las habitaciones Que voy a hacer las camas Ayer, por la noche, estuve, estuve pranchando Que también me queda por pranchar ropa Y ya sí que sí, hoy que voy a terminar lo de el cambio de ropa Porque se han ido Y a tormento Se han ido Ella, con pandones corto, los tres Ayer a Alejandro le picaron pulgas en el instituto Eh... Y le estoy echando crema de este de Adventan Que vienen con corticoide Pero es que se ha levantado como con... en cada... en cada... heridita O sea, cada... cada picotazo Con... como una especie de... de ampolla Digo, es que eso son pulgas Porque hace ya años A Lucía la picaron donde vivíamos antes Pero hace años Tiene a Lucía Tres años Tiene para hacer once Y entonces más o menos las... Picadas las pulgas más o menos las conozco Así que le estoy echando un crema Y cuando vino el área del instituto Digo, ponte frío Para calmarte el dolor y bajarte la inflamación Y se ha bajado bastante Y lo tiene mucho mejor que ayer Con la crema Así que a ver como... Como viene hoy Aquí tengo el pijama de mi chico Porque lleva dos noches durmiendo en su cama Él solo La verdad es que anoche A las dos de la mañana Apareció aquí con nosotros Pero bueno No vamos mal El enano Y las deportivas estas que... Que le compré Tiene que ser Que se abran bien abiertas Para que él meta el pie Eso como tenga que meter el pie ahí Él como con fuerza Para colocárselas Me dice que no Que le están pequeñas Que le hacen daño Y yo la madre que lo parió Así que nada Se las voy a descambiar Y le compraré de estas Pues que viene con los cordones No con el... Con la cinta esta Que viene con los cordones Para yo poder abrir bien la deportiva Y que se me tae bien el pie Pero bueno Voy a ver si hago las camas Y recojo Y yo no sé qué hacer de comida Vamos a ver Vaya mañanita chicas Vaya mañanita Con el cambio de la ropa Me queda todavía Por cambiar La ropa De Alejandro Pero ya he dicho Mira Ya lo dejo para por la tarde Porque O sea Esta hidracción Ni la he tocado Plásticamente Tengo ropa Bueno ropa por todos lados Ropa aquí Ropa ahí Las camas sin hacer Porque he dicho Ya Lo único sí que de verdad Que ya aquí Le voy a poner a... Aquí está la tele Porque Alejandro Está quitada la consola de aquí Para que dice ¿Para qué quiere la tele del escritorio? Yo pues no la dejo ahí Yo que sé Y ahora de momento Bueno pues no No hace falta tele Pues no Tengo que quitarla de ahí Tengo que poner talleras Estanterías Que compren el Ikea Que te voy a dar Y no me las ha puesto Y también me queda Por colocar aquí Entonces Esta balda La vamos a quitar Y vamos a comprar Una barra Porque tengo los enganches Para ponerla Para ponerla ahí arriba Y entonces Ahí va a ir la barra Con toda ropa De los chicos Colgada Y entonces ya tienen Un... Una de estas Para ropa Esa para ropa Y ahí abajo También para ropa Pero ¿Qué pasa? Que ahí abajo Como que no lo veo muy así Entonces Aquí Entre medias Voy a poner Otra maldita Como esta Que la hay en el En el Imerlil Y la voy a poner Con unas escuadras Y ahí La voy a poner Y ya está Pero de momento En estas Aquí Irá lo de Alex Y ahí Abajo Irá lo de Martín Y tengo que Por la barra Y bueno Y ahí abajo Pues sí No sé ni cómo Voy a ponerlo Ya lo veréis Porque de verdad Tengo Me he bloqueado Y todo esta mañana Con la Con la ropa de Lucía Le he dicho a Dani Ayúdame Porque Me he bloqueado Ahora mismo O sea No sé No sé esto Cómo cogerlo Esas son unas patatas fritas Para Para comer Con una Hasta la mañana Que compré En el Lidl Las voy a hacer Con tomates fritos Quinquete Tomates fritos Y ya está Y empanada Que me sobró anoche La voy a calentar Y es lo que vamos a comer Y es lo que vamos a comer hoy Y esta noche Quiero hacer Ensalada Y el pescado Que compré En el Lidl Así que no Chicas Que se me queman Las patatas Voy a quitarlas Buenos días Chicas Ayer no Me dejé de grabar Porque vino Dani Con los niños Cogí un mosqueo Ayer Ya sabéis Que hemos tenido problemas Con el colegio Este Que os he contado Bueno Y parecía Que estaba bien La cosa Que pasa Que ha salido Lucía Ayer del colegio Ha tenido problemas Con un Con un chico Porque Lucía Os cuento la historia O sea Que es que Es muy fuerte Lucía estaba En el patio Con una amiguita Vale Pues con una Con una niña Y va Un niño El típico Chuleta Yo creo Pues de alguna manera Que Te está molestando Lucía En salta a la niña No Estamos aquí Jugando Las que son Amigas Las dos Y yo conozco A los padres De la niña Y empezó A pegar a mi hija Ese niño Porque le dio La gana Encima No va Ni a la clase De mi hija De nada Le pegó Un bofetón En toda la oreja Le pegó Un puñetazo En toda la cara Y le pegó Una patada En el estómago Y cuando Ese niño Dio a mi hija Esas Tres Que no saben De por donde vinieron Cogió a Lucía Le dio una patada En la pierna Con las mismas Digo yo Que donde está Ese profesor Que está cuidando El patio Donde está Con las mismas Llaman a los padres De este niño Vale Pero no me llaman A mi Para decirnos Oye Que a Lucía Ha tenido ese problema A nosotros No nos llaman Lucía sale a las dos Tampoco sale Ningún profesor Con la niña Para decirnos Lo que ha pasado Y la niña La que nos lo cuenta A nosotros Eh Y encima Esa profesora Por decirlo De alguna manera Esa profesora La dice a mi hija Que no tiene que pegar Perdona Que mi hija No ha pegado Mi hija Cuando ya le han dado Las tres Que no saben Por donde la venía Mi hija Se ha defendido Que se va a creer Mi hija Quieta Esperando A que la sigan Pegando No lo entiendo Y claro Llamando por teléfono De que llegaron Llamando por teléfono Hasta las tres De la tarde Y nadie Cogía el teléfono Así que Dani va a llamar Ahora Por teléfono A ver Que pasa Que pasa Porque claro Es que esto No se puede consentir Mis hijos Además dice Lucía Pues le dice ¿Por qué las has pegado? Dice Me han dicho Mis padres Que si me pegan Y que si no hay Ningún profesor Ni nada Pues que yo Me tengo que defender Y encima del profesor Dice que no Entonces la niña Que se queda quieta Hasta que Algunos de vosotros Os deis cuenta Que a mi hija La están pegando Se queda descusado A mi hija Hasta que El niño le dé la gana Por terminar con ella De pegarla No lo entiendo Así que Por eso no clave nada Ayer Porque Sé que alguna época Sois profesora Y me veis Y yo que como madre Me entenderéis No estoy diciendo De que esa profesora O profesora O lo que sea Que estoy en el patio Sea mejor Sea peor Sea tal Pero No entiendo Tampoco Como esa profesora Si llama Los paques de ese niño No nos llaman A nosotros Y le dicen A mi hija Que ella no tiene que pegar Y al niño Este Que fue el que empezó Todo el rollo Así que voy a llamar Dani por teléfono Ahora Y ahora Pues os contaré A ver A ver Que pasa Porque la verdad Que vamos a peor Yo río Pues nada En principio Me han llamado Del colegio Me han llamado Del colegio Y me han dicho Que han hablado Con Lucía Y con la otra niña Digo con otra niña Digo que ha pasado aquí Por lo visto Por lo visto Es que a Lucía La pegó El primo De esta niña ¿Vale? Y Llamaron a los padres Y tal Bueno Fue el padre De la niña Y el padre Pero di quien te pega Pero di quien te pega Y dijo Lucía Dijo Lucía Como puedo decir Furanita Entonces Al primo Le estaba diciendo Que Lucía Que la había pegado Entonces el primo Pegó a Lucía Pero que no Que Lucía No ha pegado Nunca Dice Me dice La profesora Que me ha llamado Y dice Que es que encima Son amigas Y la niña dice Es que cuando me pongo Nerviosa Miento Dice Pues tú has podido Si tú sabes Lo que has podido Ocasionar Lo que has podido Ocasionar Entre tus padres Y los padres De Lucía Y el colegio Y encima Que Lucía Se ha llevado Por parte de tu primo Sin comerlo Ni beberlo La niña Y Lucía Me ha dicho La profesora Yo me quito El sombrero Con tu hija La educación Que tiene Lucía Le ha dicho A esta niña Yo te perdono Encima Yo te perdono Porque somos amigas Y las amigas Se perdonan Todo Pues eso Para que veáis No es porque sea Hija mía Ni nada Pero Pero Lucía Es Siempre lo he dicho Es como más madura De la edad Que tiene Y tiene Cosas Que dice Me ha dicho La profesora Es que tiene Cosas Que no son Cosas De niña De 10 años Es que tiene 10 años Lucía Digo Pues no Así que Bueno Se ha solucionado Han llamado A los padres De esta niña Porque Hay el toor El toor El padre Bueno Tela Y Y bueno Pues van y los padres A hablar con las profesoras Con su hija Para decir que su hija Ha mentido Que no tiene que ver Nada Lucía Ni nada Que encima Mi hija Se ha llevado Bofetón Puñetazo Y patada Sin comerlo Ni beberlo Digo A ver si luego Vienen Para pedirme perdón Tanto que se han puesto A ver que es mentira Que su hija ha mentido Y el primo La ha defendido A ver si viene A decirme Oye mira Perdona Por lo menos Pero no No lo van a hacer Pero bueno Así que nada Chicas Que han estado Aquí mi cuñada Porque quería ir A una tienda Que la tengo que ir A la de mi casa Y como todavía no estaba abierta Y dice nada Que me sumo un rato Ahí a tu casa Y digo pues nada Súbete reina Y ya se ha llevado Un Como el cambio de ropeta Se ha llevado Un par de cosas Que su hija y mi hermano Y tal De Alejandro Fijaos De Alejandro A mi hermano Pero porque Alejandro No es porque Este pequeño tal Porque es que no le gusta Y a mi hermano Como ha desgazado mucho ahora Pues es la talla Que me dio Porque estaban pequeñas Y les digo Toma Lo que me dices Unas camisas Lo que me diste Para Alejandro Que no se va a poner Tu sobrino para nada Digo como tú Es agafadora Ahora te están bien Entonces le llame a ella Y dice pues sí Y se hace burtada Así que nada chicas Voy a ver Que estoy Súper liada Voy a recoger Lo primero El comedor Voy a recoger La cocina Voy a poner La comida Y me quiero liar Con la habitación De los chicos Con la ropa Y luego ya si eso Os enseño Como han quedado Los armarios Pero bueno Que es lo que hay La verdad es que Hay unos niños Que me tienen problemas Me da mucha pena Porque es que encima Lucía Mi niña Ay dios mío Pues nada chicas Hasta que la detección El armario De los niños Tengo todavía Un poco así Pero bueno Pongo hasta La ropa de verano Sacada Y la de invierno Guardada Tengo que quitar esto Para ponerle Aquí la barra A ellos Y aquí tiene Alejandro Las camisetas Los bañadores Y algún pantalón corto Que tengo Tres o cuatro Para prancharle Pijamas Los de la equipación De fútbol Y le he dejado Dos chanas De estos así finitos Y dos sudaderas Y luego A Martín Pantones vaqueros Bermudas Y chino Y todo más Para arregladito Pantones más deportivos Camisetas Polos Bañadores Y pijamas Que luego ya Cuando venga Bien bien El calor Los pijamas Estos finitos Van todos fuera Y solo lo dejo El pantalón Los cortos Y ahí Le he dejado Nada Tres o cuatro chandas Pues para ahora Para este tiempo Que todo eso Va fuera Cuando tenga La barra Colgaré las cositas Y bueno Y luego por la ropa interior La tiene aquí En la mesita Así que nada Vamos a ver Bueno Vamos a ver Lucía Vamos a ver Lucía Tirirí Tirirí Lucía Tápate Van a estar con la monceta Y la ropa interior La monceta Esa que el hermano A ver Mírame Cuidado con las pipas Que es del hermano Pero es la pequeña Alejandro Y se la ha colocado ella Y está aquí con su gata Nada Tan a gusto está ella Y la El armario de Lucía Claro La ropa ya no ocupa mucho menos Pues entonces nada Ahí todavía No le ha puesto nada Claro No hay jersey No hay sudaderas No hay chandas gordas Entonces Pues Mucho menos Y yo para verano No soy partida De comprar Muchísima ropa Porque se seca la ropa Enseguida Dura el verano Tres meses Más o menos Y es tontería Bajo mi punto de vista Entonces ahí Con esta de manga corta Con esta de tirantes Luego aquí Pues unos monos Que tiene ella Algún vestidito Algunas rebequitas Estas que están Un poco Más finitas Luego aquí En el primer cajón Tiene ella Sus pijamas Los más finitos Los de verano Aquí Le he puesto Conjuntos Aquí lo que más tiene Pantones cortos Vaqueros Tiene Para aburrir Pero vamos De todos los colores De todos los tamaños De De todo Y aquí abajo Del todo Tiene Sus faldas Así que esto Lucía Ni que la o también Voy a ver Que Martín está llorando Pues nada Ya estamos en la cama ¿Verdad? Si Que Martincillo Se va a dormir ya A ver Martincillo ¿Llevarlo en mi Martincillo ya? Si porque está en mi cama Y me voy a dormir a mi cama Y ya tiene el tete ¿Verdad? Y se pone el tete Para dormir mi niña Coge con unas ganas Pues nada chicas Son las 9 y cuarto No es muy tarde Pero Están ya agotados A las 7 y media ¿Verdad? Y ya me vengan las viernes Y ya hemos cenado Hemos cenado Sopita Esto es Esto es sangre Mira No, no es sangre Te has pintado Igual que la cara Es sangre Bueno No, no tomas el sangre Lejos Ya vi Sí Que Hemos cenado ¿Qué hemos cenado Martín? Sopa con pescado Sopa con pescado ¿Verdad? Y mamá una ensalada Y pescadito No me decía sopa Así que nada Vamos a ver Si duermo al pollito Y cuando se duerma al pollito La mamá se va a su cama ¿Verdad? No ¿Me quedo contigo? Sí Vale Me quedo contigo Venga canta Canta Me quedo contigo Venga canta ¿Qué tanda? Nano Pues nada Que ve a dormirle chicas Ya hasta mañana Venga Que hace tete Por la mañana Hasta el próximo No quieren Nada chicas Que hasta mañana Que hasta el próximo No puedo hablar No puedo hablar Vídeo Que paséis muy buena noche